El Estado español es absolutamente corrupto. El presidente del gobierno, la Casa Real, incluso el Tribunal Constitucional, los principales partidos políticos, están absolutamente salpicados por la corrupción. Es una enfermedad sistémica del Estado español la corrupción. En Euskal Herria también nos hemos visto salpicados por esta corrupción. No tenemos nada más que ver. En Nafarroa, con Barcina a la cabeza, como el Tribunal Supremo la ha absuelto para que esa unidad constitucional del Estado español no se disuelva, la han absuelto de los cargos y aún seguimos sin saber cómo ha desaparecido Lacan. Por otra parte, tenemos el problema del Partido Popular en Áraba con el señor diputado de Andrés, que nos tendrá que dar explicaciones en la sede de Juntas Generales cómo se ha financiado la sede del Partido Popular en Bilbao. Estas son solo pequeñas muestras y pequeños detalles que vienen a reafirmar aquello que Euskal Herria Bildu promueve. Y es una Euskal Herria soberana, una Euskal Herria independiente. Realmente necesitamos que empiece una transición democrática porque, de lo contrario, Madrid nos va a llevar al precipicio. Necesitamos ser soberanos e independientes para decidir sobre nuestro futuro, para que no nos afecte la LOMSE, el copago farmacéutico, la reforma de la administración local y todo este tipo de medidas, la reforma laboral, todas estas medidas que están acabando con nuestro futuro. ¡Basta ya! ¡Basta ya!